El mundo busqué Y no pudo llenarme Ningún tesoro que pueda ganar Me saciará Más llegaste tú Me diste vida nueva Y cada deseo se cumplirá Aquí en tu amor Hoy no hay nada No hay nada mejor Hoy no hay nada No hay nada mejor Hoy no hay nada No hay nada mejor que mi Dios Hoy vengo a ti Sin miedo y sin reserva Es cada fracaso Has visto Señor En tu amigo soy Porque el Dios de los montes Es el Dios de los valles Y no hay lugar 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 Jamás la mente en danza De cenizas la espina Jamás culpa por dolor Sé que solo tú lo harás Jamás la mente en danza De cenizas la espina Jamás culpa por dolor Sé que solo tú lo harás Que las ruidas y tumbas Nacen nuevos jardines Necesitas los huesos Sé que solo tú lo harás Sé que solo tú lo harás Oh no hay nada No hay nada mejor No hay nada No hay nada mejor No hay nada No hay nada mejor que mi Dios No hay nada 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 mejor que mi Dios No hay nada Jamás la mente en danza De cenizas la espina Jamás culpa por dolor Sé que solo tú lo harás 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 ¡Gracias!